El teatro. Aquel día fue horrible, como todos desde que llegué a ese maldito instituto. Llevo tres meses y aún no conozco a nadie, y los que me conocen a mí solo es por el mote que me han puesto. No sé cómo molesté a aquellos chavales, pero la han tomado conmigo, aún me duele el ojo morado de la semana pasada. Total. Era martes e iba caminando hacia mi casa, la calle estaba solitaria, se sentía el viento correr entre las hojas de los árboles, era un día de otoño, el ambiente estaba bastante apagado y yo iba pisando hojas secas, entretenido, cuando escuché una puerta golpeando frenética. El viento había conseguido molestar a aquel viejo teatro, y le hacía enfurecer con cada arremetida. Me volvió a picar la curiosidad, mis padres me contaban sus batallitas de jóvenes, cuando se colaban en el viejo teatro, ya viejo era entonces, y veían las obras escondidos. O mi padre cuando entraba con sus amigos para ver cómo se cambiaban las actrices. También me contaban cómo los domingos, el pueblo entero se vestía de gala e iban como en procesión todos hacia el teatro, festejando y parloteando por la avenida llena de árboles y flores. Recordé la historia del cierre del teatro, y un escalofrío recorrió mi cuerpo, aún así la curiosidad me pudo. Aquel martes no había flores, solo hojas secas, árboles medio pelados, y un viento que ya empezaba a calarme en los huesos. Decidí entrar al teatro, calmaría un tanto mi curiosidad y me resguardaría de aquel aire terrible durante unos minutos. La puerta seguía golpeando alocadamente, pasé dentro y con unos maderos la encaje para que no molestase. El polvo tardó aún unos segundos en asentarse, segundos en los que tosía como un loco, maldito asma. Cuando me calmé, me invadió una curiosidad enorme, y arrastrando los pies, despacio, para que durase más aquel momento, me adentré en el teatro. Había una cortina de terciopelo polvorienta, bastante bien conservada, la aparté y, delante de mí, se abrió paso al mismo tiempo la imagen más entrañable que había contemplado en mi vida. Era posible que a muchos ojos les pareciera una tétrico, pero para mí era algo precioso, digno de admirar, veía miles de recuerdos, veía un lujo ya olvidado entre aquellas paredes, pero aún posible descendir, de hecho, me pareció oír pasitos abajo, en el escenario, correteando entre las cortinas maltrechas. Y por qué no decirlo, risitas también. Observaba cada detalle, las butacas de terciopelo rojo parecían haber sido tremendamente cómodas en sus días de gloria, la sala era enorme, se inclinaba hacia el escenario sutilmente pero sin pausa, hileras de butacas te conducían la atención a la obra. El escenario era una obra de arte en sí mismo, sus columnas y pliegues arquitectónicos eran exquisitos, al igual que los palcos. Decidí bajar al escenario y buscar por allí algo de atrecho olvidado, sentía una tremenda curiosidad por todo aquello. Estaba subiendo las escaleras que me conducirían a lo que suponía serían los vestidores de los artistas, cuando volví a escuchar aquel correteo. Se sentía por los palcos, como si dos o tres personas corriesen por allí, jugando. Me asomé a través de las cortinas del escenario, escudriñando a lo lejos, y los vi, vi tres sombras pequeñas, corriendo entre los palcos. Les grité que andasen con cuidado que podía ser peligroso, y sus pasos se detuvieron al instante. Quedé algo sorprendido, pero decidí seguir a lo mío. Entré por el pasillo que me conducía a los vestidores, había corriente y algunas puertas estaban golpeando, daba una sensación de intranquilidad a mi escena perfecta pero aún así seguí caminando. Entré a uno de los vestidores, era impresionante, parecía el de la actriz principal. Un lujoso tocador presidía la estancia, una cama en la pared de la derecha y en la misma esquina un separador para cambiarse. Rebusqué por un buen rato, mirando los cajones, debajo de la cama. Encontraba ciertos objetos, algún que otro peine olvidado, una peluca, algunas pinturas, pero nada que llamase mi atención en sobremanera. Salí de nuevo al pasillo, buscando otra puerta que me conduciría a una nueva historia, aún extasiado por todo aquello, cuando algo me sacó de mi nube. Los pasos ahora sonaban más cercanos, como si algo estuviera detrás de mí. Quise girarme para comprobar que eran aquellos críos de antes, pero justo delante mío las vi. Tres niñitas de unos 7 u 8 años, rubias, de pelo rizado y ojos claros, me miraban tristes. Sus ropas parecían antiguas, muy acordes con aquel teatro que había quedado intacto en el tiempo. No entendía su tristeza, las miré unos segundos y vi que una de ellas empezaba a derramar lagrimillas. Me quise acercar pero a un solo movimiento mío daban un paso atrás, tampoco contestaban a mis preguntas. Levantaron las tres sus bracitos a la vez, asustadas, señalando detrás de mí. Un golpe seco. Caí de boca contra el suelo y lo último que pude ver fue a las tres niñitas salir corriendo. No veía nada, pero ya estaba despierto. Me sentí dolorido y desorientado, y entonces les escuché. ¿Qué pasa Jero? Jero el pajero. Ja 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 ¿qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Pues aún no ha pasado nada, pero tranquilo, ¿qué va a pasar? Eran ellos. Los chicos que me habían estado molestando en el instituto. Me habían golpeado en la cabeza y ahora estaba en el centro del escenario, sentado en una silla y atado a ella de manos y pies, la sangre me impedía tener una visión clara pero les pude distinguir perfectamente. Estaba aterrorizado, pero aún con algo de esperanza, solo me querrían asustar, quizá darme una paliza también, pero no pasaría de ahí la cosa. Creo Jero. Que te has metido donde no debías, has venido directo a la boca del lobo. Este teatro es nuestro. ¿Vuestro? Solo estaba refugiándome del viento y decidí dar una vuelta por aquí, soltadme ya. Eso les hizo reír, y ahí empezó todo. Los golpes no cesaban, se reían a cada puñetazo, cada gota de sangre que yo derramaba era un triunfo para ellos. Disfrutaban de la situación como lobos salvajes acorralando a su presa. Uno de ellos llevaba un bate, temía que decidiese usarlo y empecé a gritar, ojalá me oyese alguien. Siguieron los golpes, me cortaban con sus navajas y me daban puñetazos en la cabeza, patadas en el estómago, me estaba sintiendo morir. Y allí las vi, abajo en las butacas, estaban las tres niñitas rubias, mirándome horrorizadas y llorando. No decían nada y esos locos no parecían haberlas visto, no quise mirarlas más, por si las veían y arremetían también contra ellas. Vi como uno de ellos empuñaba al fin el bate, se dirigió hacia mí con una furia y una sonrisa que me helaron la sangre al momento, perdí la vista y griega. Me dormí. ¿Estoy desatado? Hola. Hola pequeñas. ¿Se han ido? Bueno. No creo que se vayan a ir, dijo una de ellas, ni tú tampoco. No entendí nada, como que no nos íbamos a ir. Yo por mi pare lo estaba deseando. No nos dio tiempo. Eran muy mayores. Pero algo nos dio fuerza después del último golpe. Tú caíste inconsciente y nosotras corrimos a ayudarte. El chico moreno está en los palcos, ¿lo ves? Miré hacia arriba, una cuerda colgaba de uno de los palcos centrales, Mario, el chico de los puñetazos, estaba allí, colgado, ahorcado. ¿Pero qué? ¿Eso lo habéis hecho vosotras? Sí. El bajito está ahí, en las butacas, siempre decía que le gustaba mucho el teatro, así que le dimos ese lujo. Héctor estaba ahí, clavado en una de las butacas, en primera fila. Su piel había sido estirada y ensamblada con clavos a la butaca, sus párpados, abiertos perpetuamente con dos clavos. Empecé a marearme de nuevo, era imposible, esas niñas pequeñas y dulces habían asesinado a dos de ellos, de maneras horribles, pero no podía ser, esto no puede ser. Y. El chico del bate. Me atreví a preguntar. Ese. Te lo hemos dejado a ti, es tu regalo de consolación. Lo tienes detrás. Y ahí estaba, detrás de mi el chico del bate estaba atado a una de esas atracciones donde te tiran cuchillos y te hacen girar. Tenemos el bate, puedes hacerlo, ya nadie te va a recriminar, tu cuerpo lo hemos sacado fuera para que se lo lleven, te pusimos guapo. Esas últimas palabras me petrificaron, me quedé en el sitio, helado, pero helado de verdad, sentía mucho frío y empecé a tiritar. Eso es normal, te acostumbrarás, nosotras ya nunca tenemos frío y lo pasamos muy bien aquí. Tú puedes ser nuestro hermano mayor. Sí 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 sí, gritaban las tres a la vez, contentísimas por todo aquello. Como un zombi fui caminando hacia la salida, la puerta volvía de golpear con fuerza por el viento, y intenté salir, pero no pude poner un pie fuera del teatro. Mi cuerpo estaba tumbado encima de un lecho de hojas, llevaba una peluca del teatro y me había maquillado, como lo harían unas niñas pequeñas. Totalmente macabro. Entendí mi situación, ese último golpe acabó conmigo, las niñas ya debían llevar en ese teatro años, quizá eran Emma, Cristina y Catherine, las niñas de las historias del pueblo. Las que murieron a manos del conserje del teatro, justo antes de que quebrase. Ahora lo entendía todo. Volví sobre mis pasos hacia el escenario, con fuerza cogí el bate, y sin mirar a Víctor, arremetí contra él, le parti las piernas y los brazos, haciéndole sufrir y desear estar muerto, escuchándole suplicar. Y el último golpe, en la cabeza. Por fin, por fin me había vengado. Suelté el bate, me dieron sus manitas heladas y nos fuimos hacia los palcos, estaban deseando jugar conmigo. Desde arriba les veíamos llorar, aterrados, intentando volverse a meter dentro de sus cuerpos, descolgarse, sacarse los clavos. Era gacioso. Hoy vinieron a por los cuerpos, no han tardado nada, supongo que llamé bastante la atención allí fuera, vestido casi como un payaso. Ahora estoy bien, tengo tres hermanitas preciosas y dulces a las que cuidar, y tres artistas que nos van a entretener hasta el fin de los días de nuestro teatro. Siguiente historia. Baúl de juguetes. Habíamos visto esa casa miles de veces, habíamos pasado por ahí varias veces, nunca nos habíamos atrevido a entrar. Maldigo el día en que entramos a esa casa. Salía de la escuela con mis amigos Alexis, Sebastián y Lizbeth, mi casa queda cerca de la escuela así que fácilmente podíamos escaparnos y quedarnos ahí un rato beboneando. Como siempre teníamos que pasar por esa casa. Sabíamos que algo había pasado ahí, algunos decían que un asesino había matado a todos los residentes, otros que adentro practicaban magia negra y ritos satánicos. Pero yo, yo solo veía una casa más. En el momento justo que íbamos pasando por la casa cuando mi amigo Alexis nos dijo. ¿Qué tal si entramos a la casa a ver si lo que dicen es cierto? La verdad estaba muy aburrido y una aventura así subiría nuestra reputación hasta el cielo, así que conteste que sí. Sebastián y Lizbeth no se veían muy convencidos pero aún así aceptaron. Era una casa enorme de dos pisos con una cúpula en el sótano, estaba descolgada y grafiteada por fuera. Tuvimos que saltar una barda de tres metros. Por suerte, Alexis saltó primero, y nos fue ayudando uno por uno a bajar. Ya ahí, pudimos ver la puerta de entrada, estaba toda despedazada como si alguien la hubiera cortado. Entramos a la casa y para nuestra sorpresa estaba en perfectas condiciones. Era una casa hermosa más de lo que se veía por fuera. Decidimos dirigirnos hacia la cocina, había muebles desacomodados, comida podrida y platos rotos pero nada fuera de lo común. De la nada, oímos un grito lastimoso salir del cuarto que se encontraba enfrente de la cocina. Al voltear, Liz gritó horriblemente, ya que dijo haber visto a un niño asomándose desde el cuarto donde se había oído el grito. Yo, haciéndome el valiente, me asome, para ver si era cierto, al asomarme lo único que pude ver fue a un niño de espaldas con una pelota en la mano. Al voltear, pude ver su rostro desfigurado, con quemaduras de cígaro por todo su cuerpo. Me asuste mucho y salí corriendo del cuarto, el niño se acercó a nosotros, pensamos que sería nuestro fin pero el niño solo cerró la puerta de golpe, como queriendo privacidad. Nos reincorporamos, volteamos a vernos y no vimos a Sebas así que empezamos a buscarlo. Casi inmediatamente de que empezáramos a buscarlo escuchamos un grito de ayuda proveniente del sótano. Es Sebas estoy segura. Nos dijo Liz. Decidimos bajar al sótano a buscar a nuestro amigo. Entramos al sótano y no estábamos preparados para lo que veríamos, era el mismo niño pero en vez de la pelota de la vez pasada traía en sus manos la cabeza de nuestro amigo. Él nos dijo con una voz infantil. Él no quiso jugar conmigo. ¿Ustedes quieren jugar conmigo? Sin pensarlo dos veces salimos corriendo de ahí. Tratamos de regresar por donde entramos pero la puerta que antes estaba rota y destruida ahora estaba completamente reparada y lo peor atascada. Creo que el mismo miedo que teníamos provocó que subiéramos las escaleras hasta el segundo piso. Este constaba de dos cuartos. El primero era grande, con una cama matrimonial ya deshecha, intuimos que era el cuarto de sus padres. Y el segundo cuarto era pequeño con una cama individual, ese era el cuarto de aquel niño que había matado a Sebas. Decidimos entrar al primer cuarto pero apenas acabábamos de entrar la puerta del cuarto se cerró de golpe tras de nosotros. En aquel cuarto llenaba un olor intenso a cigarro. De la nada una voz nos dijo. A papi no le gusta que entren a su cuarto. Empezamos a sentir quemaduras por todo el cuerpo como si nos pusieran una vara de metal hirviendo en el cuerpo. Rasgamos la puerta hasta que esta se abrió. Salimos de golpe de ahí pero una mano salió de la nada y tomó la pierna de Alexis y lo regreso al cuarto, la puerta se volvió a cerrar. Lich y yo aterrados revisamos las quemaduras y vimos que eran marcas de cigarro. Volvimos a escuchar un grito pero esta vez era la voz de Alexis, provenía del cuarto del niño. Entramos a buscar a nuestro amigo a aquel cuarto infernal, no encontramos a nadie solo un baúl que decía baúl de juguetes lo abrimos y muy aterrorizados vimos el cuerpo de Sebas decapitado junto con muchos cuerpos más. Huimos de ahí a toda prisa cuando escuchamos una voz proveniente del ático que decía. Amigos ayuda, soy Alexis, tengo miedo. Tome el valor y le dije a Lich que se fuera que yo lo rescataría, ella no quiso, me dijo que él también era su amigo y no quería perderlo como a Sebas. Subimos hasta el ático, habíamos llegado tarde, Alexis había sido decapitado. Lich soltó en llanto y yo estaba encabronado conmigo mismo por no haberlo salvado. Esto no duró mucho porque al voltear a la derecha todo el enojo y la tristeza se volvió terror al ver una repisa repleta de cabezas humanas cercenadas, las dos últimas eran la de Sebas y la de Alexis, y escrito en sangre debajo de ellas decía. Colección de juguetes escapamos de ahí lo más rápido que pudimos la puerta ya estaba abierta así que salimos de ahí saltamos la barda como si nada, a causa del miedo, salimos de ahí pero al voltear estaba el niño sosteniendo su pelota despidiéndose de nosotros. Escuche que alguien susurró en mi oído. Espero volver a jugar con ustedes. Deje a Lich en su casa y me dirigí a mi casa. Ahí mi madre estaba esperando por mí, me abrazo y me dijo que donde había estado que estaba muy preocupada. Le conté todo lo que había pasado. Cuando termine me dijo. No me mientas esa casa fue demolida apenas ayer, se me hace que estuviste otra vez con esos vagos de Sebas y Alexis. Salí de mi casa y me dirigí al sitio donde estaba la casa y en efecto la casa estaba en ruinas no quedaba nada lo único que había en aquella casa era un baúl de juguetes.